Y al final yo me voy Estás a la par Ah, es la de Papo que me fascina Yo le sentía, conocía Viste que yo no tengo mucho oído Que lejos está la mesa Jamás podría tomar agua Yo te la alcanzo No, no, no puedo Gracias porque hablé mucho recién con Antonio Y yo con los nervios que tengo No, no, ay que pero por favor Pero la podíamos haber puesto afuera Dios mío No estés nerviosa Andrea conmigo Porque sabés que Acá hay toda buena onda Toda alegría Sí, pero bueno, es difícil Es difícil hablar de temas personales en público Bueno, la última vez que viniste Estabas muy bien Estabas con Ale Sí Y se te veía fantástica Sí ¿No? Estaba haciendo, había comenzado el tratamiento Bueno, que todos saben Que hice, que fue conocimiento público Y bueno, después Terminaste con Ale Terminé con Ale Empecé a pasarla mal Yo Y... Ay, qué nervios No, mi vida Y hubo, y se hubiese otra internación Pero vos sola te internaste Me interné yo sola Pero bueno, nada El tiempo que hice ese tratamiento Que lo hice un año y medio Sí En el cual iba a terapia todos los días Bueno, empecé a estar, a sentirme... Pero estabas... Estaba... Estaba limpia ¿En tu casa o tenías que quedarte en una clínica? No, no, no Primero me interné en una clínica y ahí te derivan Obviamente te derivan a otro tipo de tratamiento Depende el caso, ¿no? Y bueno, empecé, iba todos los días a terapia La verdad que me sirvió mucho Y bueno, yo en un momento me empecé a sentir mal Me angustiaba y sentía como que me faltaba el aire Me faltaba el aire Un ataque de pánico que dicen que sí Pero era... No, no, no entendía Y no entendía Porque yo dije... Bueno, a mí me dijeron que si dejaba la sustancia Se iba a estar bien ¿Qué pasó acá? Sí Y bueno... Y ahí me detectan que tenía un problema Un problema que es químico Que le sucede a mucha gente Denominado trastorno límite de personalidad Que en realidad En realidad es medio complicado, ¿no? Porque la sociedad es muy prejuiciosa Y todas esas cosas que desconoce La tienden a... No sé, como que discriminan mucho Y a mí me daba mucha vergüenza decirlo Ahí me trasladaron a otro tratamiento En el cual yo comencé a ir a una escuela Como una escuela que te daban como libros manuales Como para empezar a manejar las emociones Claro Hay mucha gente... Eso es lo que quiero... Porque lo leí en el informe Que vos no manejás tus emociones Sos muy sensible Y no lo podés manejar Sí Entonces, lo que tomes A las sustancias o la droga O lo que sea Te ayuda ¿Vos te sentís mejor? Por un lado No me ayudó En lo más mínimo Porque lo que pasó fue que yo Tapé emociones durante muchos años ¿Qué pasa? Hay mucha gente que tiene esto, Susana Y no lo sabe Pero al encontrarse con esas emociones Accionan de manera que las consecuencias de sus acciones No son nada positivas No son nada buenas Entonces, aprenden a manejarse Una vez te tropezás dos veces Y ya empiezan a saber en qué lugar quedarse De qué lugar correrse Con qué personas quedarse Con qué personas relacionarse Cómo empezar a manejar Y cómo cortar Llegar a los extremos Porque las personas que padecen esto Tienen... Las emociones de cualquier persona van hasta un 60% Las mías van hasta un 90% Entonces yo estoy aprendiendo A manejarla Exactamente A estabilizar las emociones ¿Y de dónde crees que te... O sea, cuando eras chica ¿Cómo fue tu niña? Tenías... Eras así en el cole Te pasaba eso Sí, era... Andrea, no toques esto Y tocarlo Sí, sí, sí Siempre fui muy intensa Pero bueno, me salvó Que también el lado... La intensidad que tengo O la manera de cuando me enojo Me enojo mucho Cuando sufro, sufro mucho Pero cuando estoy... No sé Cuando me entrego Me entrego mucho Cuando doy, doy mucho Soy condicional Y cuando sufres también Y cuando sufro A esa sensación de que te vas a un pozo Sí, lo que sucede es que las personas aprenden a vivir normal Y empiezan a poder manejar sus emociones Pero yo con todos los años que tapé las emociones con el consumo Es como si tuviera 15 años ¿Es que la crisis de los 15? Bueno, es más o menos así Lo que te pasa ahora Y con el tiempo las vas regulando O sea, aprendí un montón de cosas Qué sé yo Si estoy triste no me puedo poner Viste que las chicas se pelean con los novios Y se ponen out of meat Y lloran y sufren Y bueno, no Yo tengo que estabilizar Tengo que ponerme canciones más alegres Ver películas alegres Ah, porque todo te hace una expectativa Claro Para mí sos una mujer muy fuerte por lo que he leído de vos ¿No? Porque, por ejemplo, en el secundario llegaste a vivir en la calle en un momento de tu vida Sí, también fue parte de mi rebeldía de chocar con... Porque te fuiste de tu casa Me fui de mi casa porque discutía mucho con mi papá Que es pobre Que fue muy maltratado por los medios Ah En este tiempo Y la verdad es que fueron muy injustos con mi familia Ah, sí Por eso es que estoy acá Porque a mí yo no estoy... A mí no me pasa esto por nadie Yo tenía las herramientas para estar bien Y decidí dejarme La verdad es que me cansé de la terapia Dejé la terapia Y empecé a estar mal Lo único que hacía era En vez de tapar con sustancias Veía Netflix todo el día 15 capítulos de Netflix para tapar Y la verdad es que Si yo ahora estoy acá, Susana Y estoy bien Y estoy haciendo tratamiento Y decidí seguir peleando para crecer Y tener una vida linda Porque tengo una vida linda Lo que pasa es que... Tenías una vida linda y la vida por delante además Es que me angustié mucho Y no podía ver el bosque Tenía un árbol que me lo tapaba Y nada ¿Lo ves ahora? ¿Lo podés ver? Sí Tengo una familia hermosa, Susana Que por eso no quiero... Que hablen mal de tu... No sabía que habían hablado mal No quiero que los lastimen Porque ellos hicieron mucho Por mí es muy difícil tener una hija como yo Sí, debe ser Además son cuantos hermanos Siete Somos ocho Ocho Somos ocho Y mis viejos son laburantes Laburaron toda la vida Yo nunca mantuve a mi familia Sí los pude Los ayudé cuando pude Como haría cualquier persona Que le fue bien O sea, si yo Puedo... No sé Ellos quieren... Mi hermano, no sé Dice Y me gusta esta zapatilla Y yo se la podía comprar Y se la compraba ¿Cómo no voy a hacer eso? Susana, vos no harías lo mismo Por tu familia Pero obviamente, Verónica Me parece bien Y mi familia hace lo mismo por mí O sea, es así Nos cuidamos mutuamente Y se dijeron cosas horribles Que la verdad es que no me gusta Porque a veces me da miedo Que se cansen de mí Porque ellos me ayudan mucho Y la verdad es que... De la familia No, digo... No, porque en realidad es así Digo... Es muy difícil tener a alguien Que sea... Y bancar a alguien Que sea emocionalmente tan intenso Y poder aguantar Y poder hacerlo ver Bueno, pero ellos hacen mi terapia Sí, ya sé Pero hay una cosa muy positiva Que dijiste hoy Dijiste que la sustancia No te hacía bien No, porque no crecía No crecía bien No crecía Entonces ya está... Ya eso lo podemos dejar de un lado O sea, que ya estás Media salvada, digamos ¿No? Porque ya sabes que no te saca Y eso es un poco lo que... Lo que pasa es que eso también Fue lo que... Lo primero que... O sea, inventaron un montón de cosas Yo entiendo que, bueno Quieren saber Y que por ahí Les preocupa como estoy Y la verdad es que A mí me da mucha vergüenza Decir esto públicamente Porque a veces la gente Te juzga mucho O te empieza a tratar de loca Y yo no estoy loca Yo tengo... Yo soy una persona muy sensible ¿Pero quién te va a tratar de loca? Vos sos una persona muy querida Inclusive, bueno Por ejemplo, Julieta Ortega La familia Ortega Son como curadores universales De todos los artistas Que les pasa algo Evangelina me prestó En serio Las joyas Mi amor, mi amor Así que le agradezco Es una reina Y también a Marianne South Que me vistió Y al negrito que me pintó Que hoy tenía Franco Y vino igual a Alejandro Un genio amoroso Bueno, me alegro Hoy me... Y no Fueron a un viaje Que te llevó a New York Y después fueron a Los Ángeles Fuimos Nos fuimos de viaje La pasamos muy bien con Julieta ¿Cómo te sentiste? ¿Necesitabas algo? Yo me sentía bien La verdad es que el último viaje que hice No lo hice con Juli Lo hice con otra amiga Que yo ya estaba deprimida Y les dije Como que no tenía nada que... ¿Qué sé yo? Yo siempre me enamoro Me enamoro De la vida Y de repente no había nadie que me cautive No había alguien Nadie que me conmueva Nada de lo que me sucedía en la vida Era como que me conmovía Y empecé a estar triste Y se lo comuniqué a una amiga Y le dije que me quería internar Porque estaba muy triste Y no quería reclarar de vuelta Pero ahora te dieron el alta, ¿no? Y ahora tengo el alta Pero tengo que seguir con un tratamiento ambulatorio Porque tengo... Tengo que cuidarme ¿Quién te dio la primera vez? Yo quiero saber Cómo es la primera vez Que uno toma algo así Como la cocaína Por ejemplo Yo lo hice de tarada, Susana No es que nadie te lo ofreció Nadie... Dije, te quiero probar Yo tenía un novio que era más grande que yo Y esa estupidez que comete uno De querer pertenecer Y de nada De sentir a ver Y además siempre quise explorar todo Siempre me mandé a... Para conocer Simplemente de curiosa Y por ahí que nada Pero ve absolutamente todo Claro Bueno, mucha gente Así que... Pero bueno, sé lo que quiero Claro Hoy sabés Porque de haber experimentado Y la verdad que esa vida no la quiero más Pero a veces se te pegan Personas Yo soy muy manipulable Y se te pegan personas que... Que no digo que sean malas Pero sí que... Que por ahí tengan este problema Y que por ahí no... No te lo... No te lo comunican Y a veces buscan a alguien Con quien compartirlo Claro Casi siempre dicen que buscan a alguien Y cuando tengo las defensas bajas Viste Te agarra Pero... La verdad es que ese no es mi... Yo creo que si tenés un trabajo Como el que hiciste Que fue... La Leona Con los compañeros Todo el mundo estaba Increíble Estaba fascinado con tu trabajo Este... Y bueno O sea El trabajo que continúe Viste Los artistas Son ups and downs Todos los... Tengo tres películas Por delante Por hacer... Ya en febrero Ya las tenías cerradas Cuando me sucedió esto Pero... También tiene que ver Con ese tema de los baches Que yo no conocía Que yo desconocía O sea Yo me las jugué A hacer un cambio de carrera Y tuve un bache laboral Obviamente Pero no... Pero eso deprime también ¿Eh? Pero el comienzo no Porque yo sabía lo que quería Y también tiene que ver Con esto que tengo yo ¿No? De ir a por ello Y soy... Soy así Es mi intensidad Pero está bueno Vos tenés que ir por lo que querés Y sí Como dirían los españoles A por lo que querés Pero es que lo tenés que hacer Es así Y lo hice Y bueno Gracias a Dios Me llamaron de acá De Telefe Y de la productora del árbol Que pudieron confiar en mí Y que la verdad Es que espero no haberlos defraudado Y me dieron la oportunidad Que me dieron Que la verdad Que me hizo muy feliz Y cuando yo empecé A ver todas las cosas buenas Que se decían Sobre mi trabajo Y bueno Eso te... Yo pensé Que dije Bueno Ahora ya está Estoy... Viste Ahora me va a llover el laburo Y por ahí no fue así Pero también Soy muy caprichosa Viste que todos muchos Soy muy caprichosa Me ofrecieron un montón de trabajos Pero yo no quería esos trabajos Yo quería estos Y no Andrea Pero tenés que trabajar Y hay que empezar todo Pero yo quiero ese trabajo Y es muy difícil No Hay que empezar Yo no puedo estar sin hacer nada No, no Es que no es bueno además Estar sin hacer nada Soy un torbellino Mi tío me dice terremoto Te dice terremoto Bueno Yo creo que con tres películas Ahora en febrero Ya vas a tener un trabajo Impresionante ¿No? Sí Y bueno Y de amor ¿Cómo estás? ¿Estás acompañada? ¿Estás sola? Estoy acompañada por mis amigos Que son lo más lindo Que me pasó en la vida Mi familia Mis viejos No, no tengo Igual tengo ganas No sé si un novio Pero en Filipo no Bueno, vos estás ganando bien Pero no estamos hablando En este momento Qué bombón Yo te juro que yo estaba así Y dije Susana No puedo creer No lo puedo creer Dije ahora que la voy a ver Le pido que No, no, no Decime el secreto Porque yo te hablamos después Hace meses Hace meses Que estoy arañando las paredes Ah, no, no, no Yo, yo Bueno ¿No se puede salir con vos Si me vas diciendo Cómo es la onda? Porque vos te comés cada con vos Te lo voy diciendo entre cajas Acá atrás, por favor Todos los que vienen me preguntan Igual estás muy flaca Estás muy linda Sí, estoy más flaca Sí, por suerte Estás muy linda El amor No, no, no Dejé harina La harina Y los laps Hace mucho Yo también Bueno Vos siempre estuviste Súper No, pero a veces sí Pero yo igual tengo un problema Que siempre me veo gorda Que también lo trato en terapia ¿Cómo te vas a ver gorda? Y todo es mucho, viste No No te podés ver gorda Vos te mirás al espejo No Sos flaquísima No, no, no Y tenés pechugona Sí, vos ¿Es tuyo o no? Es tuyo o no El mío tiene como un ayudín Porque viste que el tiempo No viene solo La La gravedad hace lo suyo Sí Pero lo llevo bien Sí Y es pura actitud, viste Todo es mucho Actitud, mucha actitud Pero actitud es buena Pero bueno Lo bueno cuesta Todo Todo Lo que hago bien Lo hago muy bien Pero lo que hago mal Lo hago muy mal No, no Pero es cuestión de ir creciendo Yo creo que no Una mujer que pudo hacer Todo lo que vos hiciste Que fue Por ejemplo El colegio, ¿no? Fue todo el secundario No, no, no ¿Cuánto tiempo fue eso? Terminé quinto año Ah Por terca No, pero cuando estabas sola Que no tenías donde ir Y que tuviste Terminé quinto año Ah, ahí ¿Dónde dormiste en la calle? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? No fueron muchas veces Pero en realidad Yo no iba a darle brazos a torcer Mi papá es cerco también como yo ¿Viste? ¿Vos sos lo valiente Que tenés que ser Para dormir en la calle? Sí, pero ahora soy bastante cobarde Yo antes no le tenía miedo a nada Pero hay... Y ahora le tengo miedo a todo Y bueno, pero es que Conociste cosas Supongo No debe ser fácil No, ahora que antes era más fácil Con sustancias de por medio Ahora pechito Como dice mi terapeuta Bancate la pechito Claro, no Acá hay mucho, pero... No, debe ser tremendo Mariconeo, mariconeo Sí Claro Y ahí terminaste quinto año Así de esa manera Que te ibas y volvías Y me iba y volvía Y tuve mucho Pero mi papá era el que me iba a buscar Yo no iba Yo no iba Él me decía Bueno, dale Yo volví a casa Pedime disculpas Era... Y él me tenía que pedir disculpas Para que vuelva a mi casa Terrible también Sí, éramos... Éramos... Sos terrible Y pero yo siempre fui así Siempre defendí lo que pensé Y bueno, mi papá ha aceptado Que se ha equivocado en algunas cosas Yo con el tiempo entendí Que me equivoqué en otras Primero que a nadie le enseñan a ser padres O sea, ni a mi mamá Ni a mi papá Ocho hijos No, debe ser Tener ocho hijos Es divino Va, supongo que será divino Pero también Es una especie de castigo Digo precioso Pero es mucho trabajo Y yo que no podía parar Susana, ¿sabés lo que era compartir el amor de mis padres Con siete hermanos que venían a... Yo me muero con los celosos Yo no Y yo también Claro Era... Por eso grito Viste que todo el mundo dice que yo abro gritando ¿Y cómo haces en una casa con diez personas para que te escuchen? Y además yo por el... La necesidad de protagonismo que tengo Era si me tenía que parar en la mesa Y agarrar la cacerola Y empezar... ¡Atención! Y por eso me mandaba, me mandaba las mías Y si no te hacían caso te ibas Yo rompí todo el mundo ¿Cómo habré sufrido tu mamá? No, mi mamá pobre Sí, era siempre 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 Mis maestras me... Igual tenía Medora Habanera Para la actriz del grado Después para la... Para la... La defensora de pobres Porque yo era las injusticias Así la decía No, porque... ¿De qué signo sos? De Aries Oh, es un signo fuerte Pero bueno Tiene mucho carácter Pasional Sí, es bueno Me encanta Sí, sí Tengo mis cosas buenas Y también Sí, se hace que escribís ¿Te gusta escribir? Me gusta mucho escribir cosas Sí ¿Y te gusta pintar? Sí, me gusta pintar Eso debe ser muy, muy gratificante Y como calmante, ¿no? Como... Y siempre cuando era chica Siempre, viste Fue muy, muy soñadora Y me gustaba volcar todo Era como que tenía mucho, mucho Y cuando era chica Pintaba, me acuerdo Los murales de la escuela Era la encargada De pintar los murales de la escuela Y me dio un... Grafitis, así, todo No, era... No, ponerle que era... Tenía que pintar el cabildo Ah Y era la encargada de hacerlo Mis cuadros iban a las exposiciones Pero tengo que confesar Que nunca me gané un premio Bueno, no importa Pero iban Era la primera voz del coro del colegio Con esta voz de Hue, hue, hue Era la primera voz del coro Toda la primaria Y después... O sea, tenés un montón de virtudes Mis poemas Me daba mucha vergüenza Pero mis poemas Siempre eran los que ganaban A fin de año Así que iba Y esto me sucedió también En la secundaria Que todos me chiflaban Porque yo hice ahí Un día crecí Y era... Mi papá iba con la escopeta Tras mía Claro, lógico Pelé Claro, un glomo Fue como dormir con un balde agua en los pies Y yo... No, bueno, mi hermana la más grande Se sacó pecho Pero bueno... Y sí, me imagino Como te habrás cuidado a tu padre Porque sos muy linda además No, además porque yo era, claro, muy... Viste, yo fui... El que papá, tengo novio Tenía 14 años Me dice, ¿qué edad tiene? 18 Lo dejás Me dice, lo único que quiere Es estar con vos Y ahora le tengo que confesar a mi papá Que lo dejé Porque no quería estar conmigo Ah Mira vos, qué raro Lo fui a apurar Y porque yo... ¿Qué le pasaba? Y porque él quería... Que quería tiempo Y yo quería... Yo me iba de vacaciones Y quería contarle a mis amigos Porque estábamos peleando con mis amigas Porque por lo general Igual es así Las hormonas están... Los chicos lo único que quieren es... No, la verdad es que sí Era muy bueno él Y mi papá creyó que era malo La mala era yo Era el demonio yo Pero porque yo quería experimentar Yo quería experimentar Experimentar con el pobre chico Y que yo quería... Y... Bueno Pero qué... Dibujitos Pero qué raro que... Que se negó No, me dijo que nada Porque él me decía Bueno, mirá Tenemos que esperar el tiempo Bueno, por ahí no le gustaban las mujeres No, no le gustaban las chicas No, sí le gustaban las mujeres Le gustaban las mujeres Pero me pidió que espere un tiempo Y dije, no, a ver el que sigue Next No, ya está No, no, basta Pero igual me arrepiento de eso Porque yo hablo con mi hermanita chiquita Y le digo, no te apures Claro No, 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 no Además hay cosas que las sacaría de mi vida Que digo, para qué hice todo tan apurada Y ahora estoy pagando el precio Haciendo terapia Aprendiendo a regular las emociones Pero como si tendría 17 años Bueno, bueno Pero esa es la vida No importa, no importa Pero tenés un montón de cosas para llenar tu vida Porque escribir es un don Sí, me gusta mucho Pintar también Escribir una poesía No todo el mundo puede escribir una poesía Sí, ahora escribo más historias Viste, qué sé yo A veces me gustaría el día de mañana poder producir y hacer mis historias Bueno Si te lo propones Ficción Claro, lo que pasa es que es una chica conflictiva Llena de vida, de proyectos, de cosas Pero totalmente Persona Sí, lo que pasa es que también necesito un tipo al lado que le soren los cojones Que te maneje un poco No, es que a mí igual yo te digo que yo soy muy... O sea, yo a mí, yo soy dominada con mis parejas Soy... ¿Tuviste una pareja mujer? Sí, tuve ¿Y? Y nada, bien ¿Bien? Y yo a las mujeres se digo que estamos todas locas Terminé Sí, sí, sí O sea, la última vez que la vi me bajé del auto y corrí Corrí, 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 no la vi más Nunca más Nunca más Porque hubo algo que no te gustó No, porque me sentía como muy acorralada Y no me... ¿Era celosa o algo así? Sí Pero las mujeres somos como desmedidamente Y además, yo entiendo, es muy difícil tener una pareja como yo al lado, ¿viste? Es todo... No, ya de por sí la convivencia es difícil, ¿no? No, no convivencia de convivirte Quiero decir, las relaciones humanas son difíciles Yo tuve convivencia Y la verdad es que yo me enamoro Y puedo cambiar muchas cosas por la persona que... Que amás Sí, por la persona que amo yo haría cualquier cosa Como lo haría por mi familia Como lo haría por mis amigos O sea, todo es mucho, ¿viste? Claro, claro Así que sí Estás intensa Sí, sí Bien, Aries Intensa Sí, sí, sí Está bien, está bueno Sí, pero bueno También es, ¿viste? Es como un momento Es un momento difícil Es como que de acá a los 28 años me cambió la vida por completo Y empecé a sufrir, digamos, a vivir las emociones de otra manera Porque no había manera de escaparse ni dos segundos Ni... A veces que a veces te tomás una copita de vino y estás como más tranquila No había manera No había manera de nada A ver, era todo... Y me di cuenta que era bastante cobarde Porque escapé mucho Escapé mucho No me la bancaba No me la bancaba sobria Y me la banqué sobria mucho tiempo Pero a veces es como que nada Bueno, es una cuestión de... Cuando te ven esas ganas Decís... Tu cabeza tiene que manejar eso Y uno... Esa tentación De que se te pase la depresión O que se te pase la tristeza Vos sabés que con eso no se te pasa Que al contrario va a estar peor Y tenés que usar tu cabeza Y yo creo que podés llegar Muy lejos A donde quieras Porque tenés todo Tenés edad Sos linda Sos inteligente Y tengo mucha suerte Tengo mucha gente muy buena al lado Y te quiere mucho la gente Lo sé Lo sé perfectamente Lo sé Lo sé Empezando por Julieta Juli Está acá conmigo Pero se fue a esconder No quería ¿Juli? Sí, está acá Ay, mi amor Bueno, yo la amo Le mando un beso enorme Los amo a todos los Ortega La verdad que me ayudan mucho Y todos Son todos divinos Son divinos Es una familia Es una familia muy hermosa Muy noble Y bueno, para que sigas mejor Te digo ¿Qué es? MSC Cruceros Te va a regalar un crucero a Brasil Para dos personas Con todo incluido Las mejores vacaciones Que te vas a poder tomar Bueno, gracias Me voy con vos, Juli Me voy con vos Se va con Juli No sé dónde Se metió abajo de la escalera, Juli Bueno, Andrea Te deseo todo lo mejor De verdad Tenete fe Voy a estar bien Voy a estar bien Y que entiendan el momento Que estoy viviendo Que me dejen palerme fuerte Y después Yo me banco las balas Pero con mi familia no Bueno, me parece bien Está bien Ya lo dijiste Es lo que quieres Yo creo que te van a respetar Porque todo el mundo Quiere verte bien, Andrew ¿Ok? Bueno, la vamos a despedir Yo me tengo que ir al escritor ¿Vos qué la ves? Yo me llevo el barquito Si yo bate el barco Todo Y te vas en ese barco además La despedimos Andrea Rincón Con un aplauso enorme Gracias